Cada día es más común ver en las ciudades a personas circulando con patinetes eléctricos. Estos vehículos de movilidad personal se han convertido en la alternativa a la que muchos ciudadanos recurren para desplazarse al trabajo, a la universidad y todos los lugares que las ciudades les ofrece. Ya resulta hasta normal ver a repartidores de comida a domicilio circular en este tipo de vehículos eléctricos. Pues bien, pese a que ya es bastante difícil circular en la ciudad con un patinete debido a la gran cantidad de peligros a los que un usuario se expone, desde la Dirección General de Tráfico quieren recordar que hay que evitar cualquier distracción. El organismo ha querido recordar desde su perfil de Twitter que está terminantemente prohibido circular en un VMP con cascos o auriculares o haciendo uso manual del teléfono móvil. Además, los conductores se exponen a una sanción de 200 euros. Otro de los aspectos importantes a tener en cuenta si se circula con un patinete es que el casco es obligatorio. Así lo indica el artículo 47 de la nueva Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos y Seguridad Social. Por otro lado, el artículo 20 de esta misma ley prohíbe a este tipo de vehículos circular por autopistas y autovías. Y asimismo, el artículo 25 les prohíbe circular por las aceras. En concreto, se establece que los vehículos de movilidad personal y las bicicletas y ciclos no podrán circular por las aceras. reglamentariamente se fijarán las excepciones que se determinen.